Este equipo de investigación ha logrado probar con éxito un compuesto contra el cáncer de mama, en concreto contra el subtipo triple negativo, que supone entre un 8 y un 20% de los casos diagnosticados. Es un tumor que desgraciadamente solo tenemos tratamientos con quimioterapia en este momento, no existe ninguna molécula ni diana terapéutica específica para pacientes triple negativos. Trabajan con modelos de líneas celulares de este subtipo de cáncer de mama que conservan in vitro en el laboratorio. Les han aplicado el compuesto creado y han comprobado que es efectivo porque logra parar el crecimiento de las células cancerígenas, por lo que el siguiente paso ha sido probarlo en seres vivos. Lo que hacemos es, en ratones que son desnudos, tienen la mitad del sistema inmune, les provocamos un tumor que siempre está controlado y dejamos un grupo de animales sin tratar y otro grupo con el tratamiento. Y vemos la diferencia que hay entre un tumor que no tiene tratamiento, que se desarrolla muy rápido y llega a un volumen muy grande, que con el tratamiento el tumor se queda parado o incluso desaparece, como nos ha pasado en este caso con este compuesto. Es un compuesto que está en desarrollo con el objetivo de que el día de mañana llegue a ser un fármaco que se combinara con quimioterapia. Para ello, el siguiente paso sería pasar a ensayos clínicos con pacientes, para lo que haría falta que una empresa farmacéutica haga la inversión, aunque se espera que esto sea posible dentro de poco. Yo creo que se va a empezar a probar ensayos humanos muy, muy pronto, pero esta responsabilidad es del dueño del fármaco, de la industria, y yo no tengo duda de que probablemente empezar a probar ensayos humanos en el próximo año. En este proyecto han participado un equipo de cinco personas en colaboración con el Centro de Investigación de Cáncer de Salamanca, un avance que ya ha sido publicado en la prestigiosa revista Molecular Cancer Therapeutics.